¿Qué? ¿Este globo? ¿Qué? ¿Eh? Diría vosotros, ¿qué? ¿Qué hace un puto globo en tu silla, Show? ¿Puedes explicarme qué hace un globo de mierda en tu silla? Chicos, llegamos a 500 suscriptores ¿Qué os parece eso? ¿500 personitas aquí ya en el canal apoyándonos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué os parece? Muchísimas gracias a todos, quería felicitaros a vosotros también, porque sois vosotros los que me dais las fuerzas para seguir grabando, para seguir trayéndoos contenido y ya sabéis, todos los que no estáis suscritos simplemente tenéis que darle al botón de suscribiros que es totalmente gratuito darle a me gusta si os gustó el vídeo en concreto, lógicamente y sobre todo, sobre todo lo que os pido es que comentéis muchísimo sobre todo, Shoba, idiota si quieres, comenta eso, no hay problema pero eso ayuda muchísimo al channel hoy vamos a grabar con una persona que conocí jugando a Fortnite y la verdad que es brutal, te lo pasas en grande con él y es una victoria bastante, bastante guay, la verdad así que espero que disfrutéis este vídeo y se me acaba de meter algo en este ojo no sé si lo veis, pero se me acaba de meter algo y me voy a cagar en toda la puta que me parió ¡Hostia! espero que disfrutéis de la partida ¡Adelante vídeo! bueno, vamos a cañón con dominio ¿qué te parece? me parece bien a mí también, la verdad lo dije yo me parece bien yo la que conozco de francotirador pero esta es nueva o sea, a ver, nueva relativamente se llama el francotirador justamente y está muy guapa trata sobre un francotirador famoso en Afganistán o algo así sí, sí, sí efectivamente Chris Kyle creo que se llama el tío y lo mató un... uno de los que él ayudaba es increíble una grieta hay pasos por algún lado sí, sí, sí aquí hay peña eh... tu izquierda ¿tu izquierda? ¿qué va? sí mira muerto perfecto tiro en la cabeza madre mía increíble, chico incredible my friend esta partida digamos que va a estar en el récord guinness de las partidas de Valmai promete, promete sí, sí, sí ¿cuántas bajas? 110 somos 100 pero vamos come on to the fallout baby siempre digo eso porque me gusta mucho el fallout y hay una canción del fallout que era come on to the fallout ah, no, no era así, era crawl out through the fallout baby na 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 oye, ¿qué pasaría si tiro la grieta a mitad del coche? a ver, dale también no no se puede, ahora me pone bájate y tíralo al lado así, conmigo aquí venga ¡el coche! ah, no sí, 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 sí jajajaja jajajajaja ya se ha parecido sí, sí, sí no, ha reventado Wellch ostioss hi vamos aquí pues mira es un arbol se ha descubierto a dónde vas ostia con él con un tanque tiene que ser la polla flipas y que le caiga destino a alguien tío sería... alguien, alguien me está sí Yo vi disparos, yo vi disparos, eh Por aquí creo que está I see, I see the disparos, the shoots A ver si se descubre, venga, saca las orejitas, loco Estapa la cara, hijos de puta ¿Te acuerdas de ese meme? Venir, venir a por mí, pero con la cara destapada Hijos de puta Cuando fuera lo de los atentados terroristas Un señor Fue la hostia O sea, lo de los atentados no fue la hostia, fue la hostia lo del señor No, no sé ya Como el negro caótico Eh, 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 no sé si está en el árbol realmente O abajo, what, ¿dónde está? Que no lo veo, no sé, como no haya seca Ya cuyo la térmica Pero que cojones No, 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 en el árbol no está, tío Ah, sí, sí, está aquí, hay uno aquí, eh, vale ¿Dónde es? Joder Ese game show va Joder, lo que me costó, madre, que me parió Hay otro, eh Lo vi, lo vi, lo vi Está aquí conmigo Muerto, 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 muerto Movements, movements, movements Incredible My friend My friend My friend My friend Quiere decir mi amigo en mi idioma, ¿vale? Es un idioma aquí inventado Un idioma así de deficientes ¿Sabes? Como yo, ¿no? No Eh, vente, vente conmigo Que aquí disparos Voy, voy Tienes... ¿Qué quieres? Que se tiene escudo Eh, no Voy ¿No? No Pues aquí hay una bombona ¿La quieres? Eh... Sí, la llevo yo Espérate Por aquí hay disparos ¡Gente, gente! ¡Me cago en la puta! ¡Uh, qué malo soy con esta arma, loco! ¡No! Voy a por él, voy a por él Voy a morir, pero voy a por él Vale Venga Vamos allá Coño Vale Eh... Espérate que me echo esto Un momento ¡Soy idiota! ¡Soy idiota! Pero ¿cómo se puede ser tan gilipollas, loco? Te voy a llevar esto Para recuperarte Joder Qué gilipollas soy, de verdad De verdad, chicos Va, espera un momento Tira el escudo Sí, es lo que iba a hacer Ahora sí la ha dado Ahora sí la ha dado Vamos allá Chicos, esta partida promete bastante La verdad ¡No! ¿Nos vas a poner a tumbo o qué? Sí Lo conduzco yo, va Bueno, como que ¿La conduces tú? Venga, conduce Sí Ponte atrás mejor Creo que es mejor la torre de atrás Bueno, como veas tú Espérate Espera un segundo Tienes que cambiarte de asiento No, no puedo cambiar A ver, cambiar de asiento Sí Dale al botón de cambiar de asiento Tiene que aparecer ¡Oh! Aquí, aquí Sí Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale ¡Muerto! Bueno, chicos Menudo equipo Estáis flipándolo Bueno, 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 bueno Eso merece Que os suscribáis Que le deis a like Y comentar Los comentarios son muy importantes, chicos Aunque me digáis Shoba, eres un necio Un gilipollas El comentario cuenta Aquí hay gente Dale, dale Ahí está, perfecto Bueno, 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 chicos ¿Esto qué es? Una gallina Vamos a por la gallina Vamos a por la gallina ¡Gallina, hija de puta! Dale, dale, dale Ten cuidado No le des a la fundación ¡Está aquí, está aquí, está aquí! Muerto Cuidado, no le des a la fundación Que está ahí Cuidado, ahí, ahí va ¿Dónde? En la piedra Donde he marcado Ah, sí, lo veo, lo veo Muerto, 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 muerto ¡Perfecto, chicos! Me bajo, quedan dos Quedan dos, ¿no? Sí, sí, quedan dos Vamos a hermanos que... Bueno, chicos Quedan dos personas Ganaremos la partida Sí, no, no, sí ¿Qué creéis, chicos? Yo creo que sí, a ver Yo creo que sí Porque el equipo que formamos José y yo Digamos que es el mejor del mundo Bueno, sí Por ahí anda Ninja se acojonaría Si nos encuentro delante Ahora, miro Deberíamos buscar escudos Sí Bueno, yo tengo escudos Si nos disparan desde lejos No, el escudo este de... De esfera ¿Me explico? Ah, sí Te entiendo Sí, hay uno aquí, creo Pues vamos a cogerlo Porque si nos disparan desde lejos Nos da tiempo a... ¿Tiene sitio? Sí, tengo Vale Lo que tengo que cambiar Es el arma corta Por una media Que la necesito Solamente tengo una pistola Y con una pistola Poco voy a usar Ok, let's go Vale Vale Están allí Vale ¿Los ves, no? ¿Los viste? Sí, sí, sí Oh, son buenos Esperando Voy por la derecha Por este tío Te mató No, no ¡Hostia! Venga, venga ¿Muerto uno? ¡Venga! ¡Toma ya! ¡Victoria, majestad, chicos! ¿Este globo o qué? ¿Qué pasa con este globo? 500 suscriptores ¿Qué os parece eso, chicos? Os quiero muchísimo Eh... José ¿Tienes algo que decir? ¿Algo que objetar? Dilo ahora o que haya para siempre Yo también os quiero ¿También os quiere? Bueno, es increíble Esto es amor Es amor No queda en amor Tenemos que... La próxima... Me voy a quedar con el nombre Del último plátano que no... Que no hizo Y se la vamos a echar de comida A los monos Bueno, chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Me parece genial Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Gracias!